En el 2009, la avenida peatonal Augusto C. Sandino fue declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional. De esta forma se inició la habilitación de la antigua Avenida Roosevelt. En ella se exponen fotografías y reseñas de la historia de Managua, de héroes y personajes que dieron gloria al país. De manera gratuita se puede asistir de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde, a excepción de los días de sesión plenaria. Asamblea Nacional, legislando para vos.